En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Muy buenos días para todos. Hoy vamos a unirnos en oración, encomendando a todos nuestros hermanos que están enfermos. Vamos a poner en la mano de Dios todas las dificultades, los problemas, las necesidades, las situaciones que nos roban la paz. Dios conoce cuáles son las situaciones difíciles que hoy nos afectan. Dios conoce nuestros dolores más profundos, nuestras angustias. En un momento de silencio, hablemos con el Señor, y descarguemos en la mano de Dios toda preocupación y toda afán. Oremos en silencio y con gran fe. Oremos en silencio y con gran fe. Te amamos también perdón al Señor por nuestros pecados. Oremos en silencio y con gran fe. Oremos en silencio y con gran fe. Y digamos juntos, Jesús, mi Señor y mi Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y pese de todo corazón, con ellos he ofendido en Dios tan bueno. Pero no firmemente no lo voy a arrecar. Confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre amado, te pedimos en este momento que nos regales tu poderoso sellamiento. Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesús, te suplicamos este regalo. Padre amado, que pongas un sello protector sobre todos nosotros y nuestras familias. Pon un sello protector, Padre bueno, sobre este templo, sobre todos los que estamos en él. Con la sangre preciosa de Jesús, ponemos un sello protector sobre nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. Sobre nuestros bienes materiales y espirituales. Te pedimos, amado Señor Jesús, que obres maravillas y pongas ese sello sobre nuestras casas, sobre nuestro lugar de trabajo y de estudio, sobre nuestros lugares donde vivimos. Te pedimos, amado Señor Jesús, que el fuego del Espíritu Santo descienda con poder y obre maravillas en nosotros y nuestras familias. Pon un sello en nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. Sello con la sangre preciosa de Jesús, nuestras casas, este templo, pisos, techos, paredes, puertas, ventanas, luces, tuberías, cables, sidería, muebles, decoraciones, el aire que respiramos, la ropa que llevamos. Amado Señor Jesús, úngelo y santifícalo todo con tu preciosísima sangre. Pon un sello protector, amado Señor Jesús, con tu poderosa sangre sobre nosotros. Guárdanos en las llagas de tu costado, de tus manos y de tus pies. Guárdanos, los seres queridos, aunque estén lejos, en la llaga de tu corazón. Padre amado, te pedimos en ese momento que envíes a tus santos arcángeles, santos serafines, santos querubines, santos tronos, santos principados, santas potestades, santos arcángeles, santos ángeles, a todos los santos y santas de Dios, para que ellos pongan un sello protector sobre nosotros y nuestras familias, sobre nuestros bienes materiales y espirituales. Amado Señor Jesús, pon un sello protector sobre nosotros y nuestras familias. Obra maravillas, amado Señor. Pon un sello protector, Señor, sobre nuestro lugar de estudio y de trabajo. Pon un sello protector, amado Señor, sobre nuestros familiares, aunque estén lejos. Pon un sello protector, amado Señor. Obra milagros de sanación, liberación, restauración y santificación. Te pedimos, amado Señor, que todos los santos y santas del cielo intercedan por nosotros en este momento, en esta oración. Que ellos intercedan para que se obren milagros de sanación, de liberación, restauración y santificación. Amado Señor, sin Ti nada podemos hacer. Envía a Tu Santo Espíritu, Señor. Envía a Tu Santo Espíritu para obrar maravillas en nosotros y nuestras familias. Envía a Tu Espíritu, Señor, para que renueve la paz de la tierra. Envía a Tu Espíritu, amado Señor, a nuestros corazones. Ven, Señor Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en Tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, Tú poder de la diestra paternal, Tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con Tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con Tu amor, con Tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto Tu paz. Siendo Tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos el influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en Ti el uno y otro santo Espíritu, para siempre creer. A Dios, Padre, alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó, y a Ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Padre, bueno, te suplicamos humildemente en este momento, en nombre de Tu Hijo Jesús, que obres maravillas de sanación, de liberación, de restauración y santificación. Te pedimos, Padre amado, que obres este milagro sin manifestaciones externas. Que obres este milagro, amado Señor Jesús, sin que se manifieste nada externamente, solamente lo que Tú permitas para nuestro bien y para aumentar nuestra fe. Pero que en lo posible se obre este milagro sin manifestaciones externas. Amado Señor, te pedimos que aumente nuestra fe, nuestra débil fe. Aumenta nuestra fe, amado Señor. Esa fe en Ti, aumenta nuestra fe. Renuévanos, restáuranos, fortalécenos. Llévanos, llévanos por el camino de la santidad. Sin Ti nada podemos hacer, amado Señor. Obra milagros en nuestras vidas y rompe ataduras. Manifiesta Tu poder en nosotros, amado Señor. Manifiesta Tu poder en nosotros. Obra milagros en nuestros seres queridos que están lejos, que no han podido venir hoy. Obra maravillas, amado Señor. También en las personas que escuchen esta oración después, en diferido. Dales esa gracia, amado Señor. Que puedan recibir esta bendición que Tú hoy concedes a través de esta oración. Te pedimos, amado Señor Jesús, que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros. Para quemar todas las ataduras que puedan estar presentes en nuestras vidas y en nuestras familias. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Del Evangelio de San Mateo. Gloria a Ti, Señor. Gloria a Ti, Señor. Por eso, dice Jesús, por eso yo les digo. No anden preocupados por su vida, con problemas de alimentos, ni por su cuerpo, con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros. Y sin embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Y por más que se preocupan, ¿y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Padre bueno, concédenos que esa palabra que hoy nos has regalado, llegue a nuestros corazones y nos llene de paz y tranquilidad, de una fe grande y una confianza plena en ti. Padre bueno, aumenta nuestra fe. Queremos poner nuestro pasado, como nos decía el Padre Pío, nuestro pasado, confiarlo a tu misericordia. Ese pasado que produce depresión. Nuestro presente que produce estrés, lo confiamos a tu bondad. Y nuestro futuro, que produce ansiedad, lo confiamos a tu providencia. Sabemos que tú proveerás. También el Padre Pío nos decía, ora, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es bueno y escucha tu oración. Hoy nos acogemos a esas palabras del Padre Pío y queremos pedirte de manera especial, amado Señor, que aumentes nuestra fe, nuestra débil fe. Esa fe tan vacilante. Esa fe que parece que se pierde en los momentos de crisis. Hoy te pedimos que aumentes esa fe en nuestros corazones, que creamos plenamente en ti, que nunca nos desesperemos, como decían algunos abuelos, el que esperan o desesperan. Danos la gracia, amado Señor, de creer con todo el corazón en esta obra maravillosa que está realizando en nosotros y en nuestras familias. Padre bueno, te suplicamos con humildad que obres el milagro de nuestra sanación y nuestra liberación sin manifestaciones externas. Obra maravillas, amado Señor. Obra maravillas. Te entregamos en este momento todos nuestros dolores, preocupaciones, angustias y afanes. Señor Jesús, te pedimos en este momento que visites a nuestros seres queridos que están enfermos. Ponemos en tus manos, Padre amado, especialmente al Padre Manuel Mancera, que el día de ayer estaba en la clínica de especialistas. Lo ponemos en tus manos, Señor. Visítalo en este momento con tu gracia. Visítalo con tu poder. Visítalo con tu infinito amor y obra maravillas de sanación en él. Ponemos en tus manos, Señor, a todos tus sacerdotes que están enfermos en todo el mundo. Te los consagramos. Te pedimos que obres maravillas y que si conviene para nuestra salvación, Padre amado, le regales ese milagro de su sanación física y espiritual. pero solamente si conviene para su salvación. Si tú ves, Padre amado, que a través de la enfermedad, del dolor, se garantiza su salvación, que se cumpla en todo tu santa voluntad. La gloria, el honor, la grandeza, la majestad, la santidad y el poder, la acción de gracias para el Señor Dios nuestro por el don maravilloso de la vida. gracias Señor porque nos has creado con inmenso e infinito amor y nos has hecho únicos e irrepetibles como no hay ni habrá otro igual a nosotros. Si ni siquiera dos gemelos con tantas similitudes físicas son iguales. No hay dos iguales. No hay dos huellas dactilares iguales y hoy te damos gracias amado Señor por ese regalo, por habernos creado únicos e irrepetibles, por haber puesto tu imagen y semejanza en nosotros amado Señor, por darnos el honor de vivir y de estar en este mundo que tiene todas las perfecciones necesarias y que en ningún momento de la historia han habido tantas perfecciones como hay hoy y tantos avances como hay hoy en nuestra ciencia en nuestra técnica te pedimos amado Señor que nos dé sabiduría para utilizar todo con prudencia y santidad. Te damos gracias porque tenemos la plena certeza de que estás presente en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias amado Señor porque has prometido yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y sabemos que tú cumples tus promesas sabemos hoy que estás a nuestro lado haciendo parte de nuestra vida caminando con nosotros haciéndote uno con nosotros en la Santísima Eucaristía gracias amado Señor porque somos obra de perfección en tus manos porque de siempre y por siempre hemos estado en tu santo y hermoso pensamiento porque nuestra vida es una obra maravillosa de tu poder gracias amado Señor porque nos haces tus hijitos en el santo bautismo y nos has hecho libres nos has dado la capacidad de vivir de tomar decisiones con voluntad con entendimiento con capacidades para conocer las cosas gracias gracias amado Señor no sabemos como pagarte tanta bondad y tanta misericordia y si tenemos tanto que agradecer por el don de la creación cuanto más al agradecer por el don de en la vida espiritual de la redención de esa muerte gloriosa y la triunfante resurrección de Jesús en esa octava de Pascua que estamos celebrando amado Señor te damos gracias por habernos redimidos y te damos gracias también porque nos enviaste el Espíritu Santo el santificador que a través de cada uno de los sacramentos se ha hecho presente en nuestras vidas y ha ido obrando maravillas en todos nosotros gracias amado Señor no sabemos como pagar como recompensar tanta bondad para con nosotros Padre bueno te damos gracias por estar presente en nuestras vidas porque nunca nos dejas solos amado Señor te pedimos en este momento que nos de la gracia de consagrarnos ante tu presencia hoy queremos consagrarnos a ti Señor hoy venimos a ponernos en tus manos a través de nuestra madre del cielo nos consagramos a Jesús por María te consagramos nuestra vida te consagramos nuestras familias te consagramos nuestro estudio nuestro trabajo nuestra economía te consagramos amado Señor Señor Jesús nuestro cuerpo alma espíritu mente y corazón todo lo que somos tenemos y hacemos son nuestros bienes materiales espirituales te los consagramos a tu servicio y los ponemos en tus manos oremos juntos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María a Vir padecimos el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén te pedimos amado Señor que envíes a la Virgen María envía al Santo Padre Pío a San Juan María Vianey y a San Juan Bosco a los santos mártires especialmente a San Juan de Pomuceno mártir de la confesión Padre Amado envía a todos los santos mártires que murieron en la en las guerras en España y en México a todos los cristeros envía Padre Amado en este momento a las santas vírgenes santos confesores a San Benito de Nurcia a San José a San Joaquín a Santa Ana a San Jacomo a todos los familiares antepasados de Jesús Padre Amado envía a los santos profetas del Antiguo Testamento danos la gracia de la intercesión de todos los santos de Moisés de los profetas de Jeremías de Isaías de cada uno de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento ponemos en tus manos Amado Señor en este momento todo lo que somos tenemos y hacemos acompáñanos en el camino hacia ti Virgencita María guárdanos en tu vientre purísimo guárdanos en tu manto maternal mamita María guárdanos en tu manto maternal ora intercede por nosotros Virgencita María tú conoces las situaciones que estamos viviendo intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús el cual intercede ante el Padre gracias amado Señor por tantas bendiciones que nos has concedido el cielo proclama la gloria de Dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje amado Señor en este momento te pedimos que visites a todas las personas que están en las UC de todo el mundo a todas las clínicas y hospitales ponemos en tus manos Padre amado especialmente a la niña Antonella a Fernando a todos nuestros seres queridos Padre amado te pedimos en este momento que los santos serafines santos querubines visiten a todos nuestros seres queridos que están enfermos santos serafines santos querubines santos tronos rogad por nosotros santas potestades santas dominaciones santos principados santas virtudes rogad por nosotros santos arcángeles San Miguel San Gabriel y San Rafael y todos los santos arcángeles rogad por nosotros santos ángeles especialmente nuestros santos ángeles custodios rogad por nosotros por nuestra liberación o San Rafael arcángel médico divino rogad por nuestra sanación San Gabriel arcángel mensajero celestial rogad por nuestra conversión Santo ángel San Miguel rogad por nuestra liberación Padre amado te entregamos en este momento lo que estamos viviendo que tus santos ángeles que tanto nos conocen oren por nosotros y nos asistan siempre oh santos y santas del cielo hermosa iglesia celeste rogamos vuestra ayuda y oración por nuestra sanación y liberación para romper las ataduras en nuestra economía las ataduras en nuestra vida académica laboral espiritual San José bendito príncipe de los santos ora por nuestra sanación y nuestra liberación amado Señor te entregamos en este momento a todos los seres queridos haz tu obra santa iglesia que está en el santo purgatorio santa iglesia purificante ustedes que vivieron sufrimientos en esta tierra y ahora más en el cielo orad por nosotros para que seamos sanados y liberados para que nuestra vida sea una alabanza una alabanza agradable al Señor omnipotente sabemos Padre amado que siempre nos escuchas que siempre estás con nosotros queremos pedirte en este momento visítanos con tu gracia y con tu amor y renuévanos restaúranos purificanos y santificanos digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y ganas otro de su reino de su reino a ese tu voluntad en la tierra como en el cielo danos nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Padre amado queremos suplicarte en este momento que guardes en tu corazón santísimo en tu corazón de Padre a todos nuestros seres queridos Amado Señor visita con tu gracia a todos nuestros enfermos Señor Jesús hoy te proclamamos como el Señor y dueño de nuestra vida como el Rey de nuestra vida y renunciamos a Satanás a todas sus maldades y pecados somos tuyos por siempre tuyos y para siempre tuyos Amado Señor haz tu obra en nosotros te pedimos en este momento en nombre de Jesús Padre bueno que el fuego del Espíritu Santo queme todas las ataduras que hay en nuestras vidas quema Padre bueno la tentación diabólica quema toda atadura esas voces en nuestra cabeza que nos llevan a desesperarnos a angustiarnos voces que invitan al suicidio a hacer daño a alguna persona esa tentación diabólica Padre amado destruyela no le permitas no le permitas al enemigo influir en nosotros danos la gracia más bien de seguir siempre tu camino Padre bueno te pedimos en este momento que visites con tu gracia aquellos seres queridos que están pasando por mentos de crisis de dolor de angustia de preocupación visita Señor con tu gracia a todos nuestros seres queridos Padre amado llénanos de ti transformanos renuévanos y restaúranos líbranos Padre amado de toda vejación satánica todo lo que esté afectando nuestro cuerpo tú conoces cuál es la raíz y la causa el origen de todo lo que afecta a nuestro cuerpo Padre amado te pedimos que destruyas todas las ataduras que puedan estar presentes en nuestras vidas que hayan llegado a través de la brujería la hechicería el maleficio la santería los muñecos de vudú cualquier atadura que sea hecho con magia negra magia roja magia blanca morada verde dorada café cualquier cosa que haya entrado en nuestro cuerpo a través de un bebedizo de alguna pócima o alguna cosa que nosotros mismos hayamos tomado al acudir a brujos hechiceros a divinos espiritistas que nos han engañado y que nos han hecho creer que estamos tomando agua bendita te pedimos que esas cosas sean destruidas amado Señor tú las conoces destruye Señor toda atadura con el fuego del Espíritu Santo quema toda infestación satánica lo que hoy afecta nuestras casas nuestros vehículos Padre amado esos vehículos de carga que hoy se averían que cada nada se estrellan que viven siempre en un taller que no se puede trabajar Padre amado cualquier clase de infestación satánica puesta sobre nuestros vehículos sobre nuestras casas nuestros lugares de trabajo todo eso se ha destruido que me ha llevado a los pies de la Santa Cruz Padre amado te pedimos que destruyas toda obsesión diabólica todo lo que en este momento nos robe la paz pensamientos obsesivos pensamientos intrusivos que afectan nuestra paz que nos roban la paz Padre amado toda posesión satánica destruyela llévate a los pies de la Santa Cruz todas esas ataduras haznos libres destruye todas las invasiones diabólicas toda presencia del mal o de agentes de la maldad en nuestras casas para dejar cosas para asustarnos Padre amado te pedimos que nos sanes nos liberes y nos desates de todo tipo de maleficio Padre amado destruye todo tipo de maleficio sea el que sea cualquier atadura que venga de la maldad amado Señor destruyela por favor en nombre de Jesús se lo pedimos destruye toda contaminación satánica si nosotros mismos hemos sido de brujos hechiceros adivinos espiritistas ocultistas y nos hemos contaminado Señor llévate esas ataduras a los pies de la Santa Cruz destruye todo tipo de opresión en nuestra vida y todo tipo de depresión destruye esas ataduras Padre amado toda influencia satánica toda influencia diabólica a través de los medios de comunicación en nuestros niños y jóvenes para sembrar ideologías para hacer daño todo eso se ha destruido quemado y llevado a los pies de la Santa Cruz Padre amado todo lo que no nos permite estar concentrados en la oración todo lo que genera dispersión te pedimos que todo eso sea destruido todo lo que nos distrae nos perturba Padre amado todo lo que nos confunde todo tipo de confusión Señor llévatela a los pies de la Santa Cruz todo lo que nos esclaviza todos nuestros vicios y ataduras que hoy nos esclavizan las ataduras al trago al cigarrillo a cualquier otro tipo de droga las ataduras que nos esclavizan al celular a perder demasiado tiempo en cosas vanas triviales sin importancia todo lo que nos esclaviza amado Señor se ha destruido quemado y llevado a los pies de la Santa Cruz destruye todas esas cadenas y ataduras que nos atan que atan hoy nuestras familias Padre amado destruye todo tipo de atadura a través del poder que el maligno nos ofrece esa tentación del poder demoníaco del placer demoníaco y del tener demoníaco del dinero mal habido esas tentaciones amado Señor que las podamos vencer con esa actitud de pobreza castidad y obediencia amado Señor te entregamos en este momento lo que estamos viviendo y sintiendo destruye todo tipo de bloqueo que hay en nuestra vida física espiritual emocional económica familiar laboral Padre amado destruye todos los bloqueos que hay para la oración todos los bloqueos que hay para leer la Sagrada Escritura que en el momento de leer la Sagrada Escritura no la entendemos o que a los dos minuticos ya se nos ha olvidado todos esos bloqueos Señor en nuestra memoria en nuestro entendimiento nuestra capacidad intelectual todos esos bloqueos se destruyen todos los bloqueos a nivel intelectual lo que nos bloquea todos nuestros miedos amado Señor destruye el poder satánico del miedo destruye esos bloqueos amado Señor destruye todo intelectualismo satánico todo lo que quiere reducir todo a lo intelectual a lo físico negando lo espiritual negando la fe Padre amado todo lo que en ese momento nos ata toda nuestra egolatría nuestro egoísmo nuestro individualismo nuestra indiferencia que es una forma de no amor porque lo contrario al odio no es lo contrario al amor no es solamente el odio es más que todo la indiferencia te pedimos en ese momento amado Señor que te lleves a los pies de la Santa Cruz esa actitud egoísta que nosotros tenemos llévate a los pies de la Santa Cruz Padre amado todas las ataduras por la nueva era el politeísmo el andar creyendo en tantas cosas el hacer una mezcolanza de todas las religiones y decir que es lo mismo que no pasa nada toda falta de fe toda incredulidad o creer en cosas que no son todo lo que tiene que ver con las sectas y el poder del engaño del maligno para dividir para hacer que apostatemos de la una y única fe para buscar otras fe distintas aunque nos parezcan mejores Padre amado toda atadura de seducción del maligno para llevarnos a la división para alejar de Jesús la Eucaristía todo eso se ha destruido quemado y llevado a los pies de la Santa Cruz todo tipo de ateísmo amado Señor en nuestros familiares todo lo que en este momento está afectando nuestra vida física moral espiritual Señor llévate todo eso a los pies de la Santa Cruz digamos juntos Padre nuestro Padre bueno te pedimos en este momento que obres maravillas de sanación en nosotros y liberación destruye todas las ataduras que puedan estar presentes en nuestras vidas Padre amado destruye toda atadura que haya en nosotros toda maldad espiritual destruyela toda impureza todos los poderes satánicos destruye los ataques del enemigo infernal legiones reuniones de sectas diabólicas brujos hechiceros espiritistas adorador al satanás médiums de José Gregorio Hernández de quienes mencionan a José Gregorio Hernández que es beato pero lo mencionan pero están invocando espíritus del mal mencionan a Santa Marta pero están invocando ese espíritus del mal y peor si directamente mencionan a María Alionza o espíritus del mal Padre amado te pedimos para que destruyas esas ataduras pedimos humildemente amado Señor Jesús que se destruya todas las ataduras por aquelar reuniones de sectas diabólicas de brujos brujas hechiceros espiritistas adoradores satanás todo lo que se haya hecho toda atadura cadena lazos sellamiento maleficio maldición consagración conjuros pactos impedimentos acechanzas trampas mentiras obstáculos engaños desviaciones deseos malignos anhelos malvados sellos y ataduras magia misas negras misas satánicas brujerías hechicerías vudú nueva era masonería sectas astrología esoterismo falsedad espiritismo superstición ocultismo satánico santería cartomancias salamientos ciencias ocultas maldiciones vejaciones contaminaciones aromaterapia influencias posesiones presiones medios a través de jose y gorgio hernández mensajes subliminales poder del tercer ojo bebedizos maldiciones poder mental hipnosis perversiones fantasmas espantos sombras duendes talismanes amuletos pirámides música satánica fetiches contras cristaloterapia campana de cristal cuarzos desdoblamientos mandalas tabla guija obnubilación mental poder psicotrónico método silva método de reprogramación mental péndulos mata de sábila pata de conejo herradura trébol encantamientos poderes psíquicos sortilegio regresión reencarnación fenómenos satánicos rosacrucismo congelamiento del cuerpo de la mente del corazón del alma desubicaciones aniquilamiento desequilibrios espectros perversiones túneles satánicos animales rezados comillas conjuradas instrumentos satánicos bloqueos embotamientos cuerpos satánicos máscaras satánicas piercing tatuajes nudos bioticismo metafísica reiki parapsicología yoga mantras karmas tantras llantras chakras velaciones rituales satánicos agüeros consagraciones satánicas contra todas las tinuelas del mundo contra toda impureza contaminación maligna aire nocido pesas epidemias enfermedades del cuerpo del alma de la mente del espíritu nos sigamos contra todo aquello que nos aparte de dios y de la verdad de la oración de nuestra santa madre de la iglesia católica del camino de la salvación contra toda clase de maldad de los adoradores de satanás padre amado te suplicamos con humildad que quemes todas esas ataduras amado señor obra milagros de sanación de liberación de restauración y santificación te pedimos que todo toda obra de la maldad que tú conoces cual es sea destruida y a toda presencia del mal sea cual sea esa presencia sea cual sea su nombre su número y su naturaleza todo eso sea destruido quemado y llevado a los pies de la santa cruz amado señor te suplicamos con humildad que obres el milagro de nuestra sanación física y espiritual de nuestra liberación física y espiritual amado señor obra maravillas en nosotros y en nuestras familias llénanos de paz ahora te pedimos padre amado que si conviene para nuestra salvación y solamente si conviene para nuestra salvación obres en nosotros el milagro de nuestra sanación física solo si conviene para nuestra salvación padre amado porque a veces permite ciertas enfermedades para asegurar nuestra salvación y si tú ves que conviene para nuestra salvación señor te pedimos que te lleves a los pies de la santa cruz todo tipo de enfermedad sea cual sea su causa su origen sea cual sea la situación que estemos viviendo amado señor obra ese milagro rompe ataduras danos la gracia de empezar un nuevo proceso en nuestra vida de fe amado señor manifiesta tu poder en nosotros purificanos santificanos renuevanos restauranos lávanos manifiesta tu poder amado señor te pedimos en primer lugar que sane nuestro corazón el milagro de la sanación interior ayúdanos a perdonar a todas las personas que nos han hecho daño amado señor todas las personas que nos han hecho daño hoy te las entregamos esas personas que nos han hecho mucho daño en la vida te las consagramos las ponemos en tus manos amado señor te pedimos que toques sus corazones no permitas que se pierdan amado señor que no se nos pierdan toca sus corazones y restauranos amado señor padre bueno te pedimos que si han habido heridas en nosotros por abuso sexual ayúdanos a perdonar y a cenar esos recuerdos dolorosos heridas por abandono porque nuestros padres se fueron porque nuestros padres no nos querían nos trataban mal padre amado esas heridas sánalas y llena tú ese vacío de amor por el abandono de nuestros padres abuelos amigos personas que en un momento nos fallaron nos traicionaron nos hicieron daño tal vez seres muy cercanos muy queridos sana esas heridas y llena esos vacíos de amor si nosotros hemos recibido violencia física si hemos sido víctimas de violencia física verbal psicológica te pedimos que sane esas heridas y nos ayudas a perdonar a quienes nos han hecho daño ayúdanos amados señores a perdonar de todo corazón a todas las personas que nos han hecho daño en este momento te suplicamos amado señor obra el milagro de esa sanación interior virgencita maría ven y abraza con tu amor maternal a cada uno de tus hijitos de tus hijitas para llenar de amor de mamá si no hemos recibido suficiente amor de mamá de abuela de esposa de hija cualquier tipo de amor de parte de mujer que no ha llegado te pedimos que en ese momento tu mamita maría llénese esos vacíos de amor llena virgencita maría los vacíos afectivos y sana las heridas con la intercesión poderosa ante jesús que consagre preciosa nos sana virgencita maría te pedimos en este momento que intercedas por cada uno de nuestros hijitos te pedimos padre amado en este momento que si conviene para nuestra salvación y solamente si conviene para nuestra salvación eterna nos concedas el don de la salud física si tu ves que a través de la enfermedad se asegura nuestra salvación bendito seas danos la gracia de llevar nuestra cruz con amor pero si tu ves padre amado que conviene para nuestra salvación te pedimos que abres maravillas de sanación física te pedimos en este momento que pongas sus manos señor jesús sobre nosotros sobre nuestros seres queridos que están lejos pon tus manos en nuestra cabeza señor jesús tus manos llagadas y que brote esa sangre preciosa de tus llagas para lavar limpiar purificar y santificar para tocar y sanar lo más profundo de nuestro ser señor jesús pon tus manos sobre nuestros hermanos enfermos y que descienda y que descienda cuanto antes sobre ellos esa misericordia desciende amado señor a sanar nuestros corazones desciende desciende amado señor visítanos con tu gracia y con tu amor haz nuevas todas las cosas señor jesús padre bueno en nombre de esos te pedimos que nos restaures así como nos has creado haznos nuevas creaciones nuevas criaturas pon tus manos señor sobre nuestra cabeza llévate a los pies de la santa cruz toda atadura que pueda ser presente pon tus manos en nuestra cabeza en nuestro sistema nervioso central y periférico toca nuestro cerebro cerebelo bulborraquido que es una de las neuronas de los millones de neuronas que hay en nuestra cabecita obra maravillas amado señor pon tus manos sobre nosotros amado jesús pon tus manos sobre nosotros visítanos con tu gracia y con tu amor visítanos amado señor visítanos con tu gracia pon tus manos señor sobre nuestros ojos nuestros oídos nuestro olfato nuestro gusto nuestro tacto ven y pon tus manos señor sobre nuestra cabeza sanando liberando restaurando santificando pon tus manos señor sobre todo nuestro sistema óseo la médula espinal la médula ósea todo nuestro sistema óseo nuestro sistema de articulaciones de músculos y tendones padre amado pasa tocando y sanando la asiática esos dolores del nervio asiático padre amado llévate a los pies de la santa cruz toda atadura que haya en nuestras venas todo el sistema circulatorio sana el corazón desapa venas y arterias amado señor sana el corazón restauranos amado señor te pedimos en este momento que obres ese milagro en nuestra sanación en nuestra liberación obra maravillas amado señor pon tus manos en nuestro sistema endocrino pon tus manos en el sistema linfático en el sistema glinfático en el sistema límbico pon tus manos amado señor en esos sistemas de drenaje de nuestro cuerpo en esos sistemas de regeneración de restauración de nuestro cuerpo durante el sueño en los genes per uno per dos y per tres restaura amado señor esa hormona del crecimiento la mielina todo lo que falta en nuestro cerebro amado señor te pedimos en este momento visítanos con tu gracia pon tus manos sobre todo en nuestro sistema respiratorio pasa tocando y sanándose en nuestro sistema respiratorio te entregamos en este momento amado señor jesús todo lo que estamos viviendo y sintiendo pon tus manos sobre todo en nuestro sistema digestivo sistema urinario sistema reproductor conceda hijitos a quienes no han podido tenerlos padre amado concedeles padre amado la gracia de una descendencia abundante concedeles sus hijitos amado señor te pedimos padre amado que en este momento en nombre de jesús quemes todas las ataduras que puedan estar presentes en nuestras vidas obra maravillas milagros de sanación de liberación y restauración sana nuestro sistema inmunológico el sistema inmunológico de los ojos que es independiente del resto del cuerpo todo el sistema eléctrico y el sistema eléctrico del corazón que es independiente del resto del sistema eléctrico de nuestro cuerpo padre amado restaura sana nuestra sangre llévate a los pies de la santa cruz toda anemia toda leucemia destruya amados señor esos todo tipo de cáncer llévate a los pies de la santa cruz toda atadura que hay en nuestra piel toda enfermedad que hay en nuestra piel todo tipo de alergias oriasis cualquier enfermedad que hay en nuestra piel padre amado destruye también toda atadura por enfermedades huérfanas visita señor a isabelita visita señor a todos nuestros seres queridos que están pasando por momentos difíciles quienes tienen lupus quienes tienen sida quienes tienen enfermedades de transmisión sexual muy dolorosas muy fuertes te pedimos que sanes amado señor si conviene para la salvación y todo te lo entregamos con amor amado señor obra maravillas en nosotros en nuestras familias digamos juntos padre nuestro que estás en el cielo que estás en el cielo que se patece en el cielo Dios te salve María gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gracias gracias amado señor por escuchar nuestra oración gracias porque estás poniendo tus manos sobre nosotros amado señor gracias por poner tus manos sobre nuestro cuerpo alma espíritu mente y corazón gracias amado señor porque has estado grande con nosotros y estamos alegres gracias por estas maravillas que estás realizando gracias por quemar ataduras gracias por desatar nuestra economía gracias amado señor por darnos el don de la salud especialmente nuestra salud espiritual todo esto te lo pedimos padre amado por mediación de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo vamos ahora a bendecir nuestras casas nuestras fincas nuestros vehículos nuestros lugares de trabajo el Señor esté con ustedes padre bueno te pedimos en este momento en nombre de tu Hijo Jesús que herrames tu bendición abundante y generosa sobre nuestros lugares de trabajo y de estudio envía señor tu espíritu para que queme toda atadura que hay en nuestras casas y bendícelas protea nuestros lugares de trabajo de estudio y de vivienda protea nuestros animales protea nuestras cosechas protea los de todo mal de todo peligro de todo pecado protea los de los peligros del rayo del fuego de las naturales de las plagas y enfermedades de personas como al corazón como a la voluntad que en nuestras casas siempre reine la paz la bondad el amor la justicia la comprensión la tolerancia la paciencia que en nuestras casas reine la bondad plena en todos los corazones la misericordia para con todos el poder perdonar aun a nuestros peores enemigos y amar a nuestros enemigos como Jesús nos enseñó Padre amado te pedimos en este momento que obres maravillas llevándote a los pies de la Santa Cruz toda atadura que pueda existir en nuestras vidas y en nuestras familias Padre bueno te pedimos en este momento que tu santo espíritu nos visite con tu gracia y purifique nuestras casas bendice Señor nuestros vehículos bendice Señor todos nuestros vehículos de trabajo los que utilizamos para el transporte personal público todos los vehículos Padre amado bendícelos rompe todas las ataduras que hay en ellos te pedimos amado Señor que para nuestras casas asignes siete santos arcángeles y para nuestros vehículos asignes cuatro santos arcángeles para que ellos nos defiendan en todos nuestros caminos de todo mal de todo peligro de todo pecado que sea el Espíritu Santo el que nos dirija para que conduzcamos nuestros vehículos con sabiduría prudencia y santidad que en todo se cumpla siempre tu santa voluntad amado Señor obra este milagro de nuestra sanación y nuestra liberación te pedimos que bendigas todos nuestros proyectos nuestras empresas nuestras cosechas y animales y pongas un sillo protector sobre todos ellos te lo pedimos Padre amado por bendición de tu Hijo Dios Cristo nuestro Señor amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y permanezca para siempre amén la alegría del Señor en nuestra fuerza pueden ir en paz demos gracias a Dios bien les pido un favor en las redes para que el algoritmo como Youtube nos muestre para que lleguen más personas es necesario que por favor nos suscribamos y demos like que podamos dar like a cada una de las publicaciones para que Youtube nos muestre más para que por favor nos compartamos nos suscribamos y le demos like que Dios les pague a todos muchísimas gracias gracias gracias